¿Quién debe guardar el Shabbat? Esa ha sido una discusión que ha habido durante muchísimos siglos, pero en general la mayoría de los cristianos creen que deben guardar el domingo. De todas formas, siempre han habido grupos pequeños de cristianos que han guardado el sábado. Inicialmente, los más importantes serían los judeocristianos y los primeros cristianos que guardaban el sábado, hasta que desaparecieron en el siglo V, más o menos. Ellos estaban en Israel, en Jordania, Líbano, Siria, y eran muy marginados, especialmente odiados por los bizantinos. Ellos guardaban el Shabbat y todas las fiestas bíblicas con mucho rigor, junto con los judíos. Durante toda la Edad Media hubo pequeños grupos diseminados que también guardaban el sábado. Especialmente se encontraban en el norte de Italia, en Suiza, en Occitania, en la costa mediterránea más que nada, en los Pirineos, a ambos lados, especialmente en los Pirineos catalanes. Incluso a algunos se les conocía por esa peculiaridad. Por ejemplo, los ensabatats, porque descansaban en el sabat. Eran grupos disidentes con Roma y no estaban relacionados entre ellos, aunque sí se conocían. Y guardaban el sábado. Y hoy en día, pues los más conocidos, evidentemente, son los adventistas del séptimo día, que también lo llevan en su nombre. Pero como la mayoría de los cristianos no guardan el sábado, voy a empezar con un versículo de Marcos. Dice así. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Para empezar hay que destacar una cosa que está mal traducido aquí. Ahí no pone el día de reposo, sino que como está puesto en la Biblia textual, es lo correcto, pone el día sábado. Lo que pasa es que sociedades bíblicas, cuando hizo la traducción de 1960, hizo ese cambio y en vez de poner, como se había puesto durante siglos, que ponía sábado, puso día de reposo. Enseguida los adventistas, pues les escribieron diciendo, aquí viene eso, ¿no? Ahí no pone día de reposo. Entonces ellos les contestaron que lo habían cambiado a propósito y en vez de poner el día sábado, habían puesto el día de reposo, porque la mayoría de los cristianos guardan el domingo y en el sábado. Y de esa manera, dejándolo ambiguo, cada uno podía acomodarlo como mejor quisiera. Eso es grave, porque hacer un cambio en las escrituras no está permitido. Una cosa es cuando una palabra no tiene una traducción exacta al español y el traductor se ve obligado a poner algo, porque no lo va a dejar el espacio en blanco, ¿verdad? Y otra es, habiendo una palabra que define eso, poner otra para acoplarlo a las escrituras. Y justamente Moisés lo advirtió justamente para lo del sábado. Miremos lo que pone en Deuteronomio 4.2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. O sea, justamente lo dijo, ni le añadas ni le disminuyas. No le quites el significado, ahí no pone día de descanso. Que es un día de descanso es una consecuencia de guardar el Shabbat. Pero lo que pone es sábado y lo pone específicamente. Volvamos a Marcos. El día sábado fue hecho por causa del hombre. Ahora la pregunta es, ¿hay cuándo dice que el sábado fue hecho? La pregunta es, ¿y cuándo fue hecho? Fue hecho al inicio de la creación. Fue hecho en el séptimo día, aunque ya unos días antes ya estuvo preparando la creación del sábado. Vamos a Génesis 1. Las lumbreras ya fueron hechas en Génesis 1.1, donde dice, En el principio creó Dios los cielos. Lo que pasa es que aquí en el versículo 14 las coloca en su lugar. Pero no dice, sirvan de señales para las estaciones. Esas no son las señales para las estaciones. Tú no miras a las estrellas para saber si prender la calefacción porque ya empezó el invierno o no. Tú miras si hace frío o no. No, mejor vamos a ver la traducción rabínica que es muchísimo más exacta. Dijo Dios que haya luminarias en el firmamento del cielo para separar entre el día y la noche y ellas servirán como señales para las festividades y para los días y los años. Y servirán las luminarias en el firmamento del cielo para que brillen sobre la tierra y fuese. Entonces las puso para señales para las festividades. O sea, para saber cuándo empiezan las festividades. Evidentemente los días en la Biblia empiezan al anochecer. Entonces, ¿cuándo es exactamente que empezó el anochecer? Pues mirando a las estrellas. Esas son las señales. Mira, ya empezó la fiesta. La que sea, empieza cuando tú lo ves en las estrellas. Bueno, hoy en día quizás con computadores lo puede ser de otra manera. Pero durante miles de años se sabía que empezaba la festividad mirando al firmamento. Eso es lo que pone. Para festividades. O más exactamente podrías decir que era para las citas, para las fiestas. Eso sería otra manera de traducirlo porque estás citado a esa fiesta. ¿Y cuál fue la primera festividad que creó Dios? Se fue el Shabbat. Y como dice que fue hecho para el hombre. ¿Cuándo fue hecho? Fue hecho en Génesis 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tampoco es esta traducción. Yo no sé por qué ponen esto. Pero no es que Dios no reposó, sino que dejó de crear. Reposar es recuperarte del cansancio, ¿verdad? Y Dios no se puede cansar. Si Dios se cansa, entonces Dios no es Dios, ¿no? Entonces mejor vamos a ver también directamente la traducción rabínica que es un poco más exacta. Y completó el séptimo día su obra que había hecho. Y se abstuvo el séptimo día de toda su obra. No es que descansara, sino que se abstuvo de crear. Porque él no estaba cansado. ¿Qué es lo que se celebra en el Shabbat? El Shabbat no es exactamente un día de descanso. Se descansa como consecuencia más que nada. Pero lo que se celebra es que Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese día dejó de crear. Entonces lo que se hace en el sábado es que no se crean. No se crean cosas, ¿no? No haces nada creativo. No haces un video en YouTube en Shabbat creando un video. Eso es una contradicción. Todo lo que sea crear es lo que se abstiene de crear. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Porque en él se abstuvo de toda su obra que Dios creó para hacer. Lo santificó. ¿Qué quiere decir que lo santificó? Santificó quiere decir que lo separó. Por eso que en la Biblia tú verás que todos los días de la semana se les llama el primer día, el segundo día, el tercer día. El único que está separado es el sábado. Se le llama Shabbat en hebreo. Porque es diferente al resto de los días de la semana. ¿Y qué se hace en ese día? En ese día no se trabaja. Bueno, algunos trabajos sí, te levantas de la cama, ¿no? Pero más que nada trabajos que tengan que ver con creatividad, crear alguna cosa. Y toda una serie de mandamientos que están especificados en las escrituras de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Cuándo lo creó? Lo creó el séptimo día. Pero es que el Shabbat no es una creación física, no es material. Por eso que la pudo hacer en Shabbat. Creó el sábado en Shabbat. Toda la otra creación, todo fue material. Primero los minerales, luego los peces, los reptiles, los mamérfilos, el hombre. Y por último, la creación espiritual no material, el Shabbat. La luz, la luz tiene fotones. No se sabía antiguamente, pero la luz es material. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En Shabbat. Pues en Shabbat es un día diferente. Ese día, pues, es un día para disfrutar de la vida. Es un día en que oras, no hablas de problemas, no te puedes enfadar con tus hijos, no te puedes pelear con tu esposa. Obviamente, eso es el día transgredir el Shabbat. Apagas el móvil, apagas la televisión, apagas el computador. Forzosamente tienes que estar alegre. Procura estar alegre. Estás en familia. Es lo mejor para tu salud mental. No estás en redes sociales, ni en Facebook, ni en Instagram. Y hay toda una serie de cosas que dijo específicamente Moisés que se debían hacer y no hacer. Pero todas estas cosas, volvamos a Marcos 2, 27. Son hechas por causa del hombre. Son para tu beneficio. Dice que no prendas fuego. ¿Cuál es la consecuencia de no prender fuego? Pues que no se cocina. Y si no se cocina, ¿quiénes se beneficia de no cocinar? Pues la mujer, más que nada. Porque si no, le puede pasar, como pasa en los gentiles, ¿no? El domingo, a veces el día que más trabaja la pobre mujer. Porque vienen los hijos, vienen los amigos, están en familia. Se pasa el día cocinando. Y después de cocinar, se viene el café, por supuesto, por la tarde. Y cuando se van, ahí es cuando empieza el trabajo. Le toca limpiar toda la cocina. Moisés lo solucionó. No se puede cocinar. Pues para que no ocurra eso. Todo lo que tú ves que dice en las escrituras que se debe hacer y que no se debe hacer en el Shabbat. Es por causa del hombre. El sábado fue hecho por causa de Adán. Lo dice literalmente. Entonces, ¿qué hizo Adán? Pues guardó el sábado. Él tenía un trabajo que hacer en el huerto. Bueno, en el jardín, porque no era un huerto. Ese día no lo hizo. Porque era sábado. Porque Dios le creó un día para que no hiciera cosas. Y luego dice, y no el hombre por causa del día sábado. A ver, realmente yo no creo que haya ningún grupo religioso que crea que el hombre fue creado para guardar el sábado. Ahí lo que está haciendo es una indirecta o digamos una especie de sarcasmo. A los más ultraortodoxos que encima de todas las cosas que dijo Moisés y en otros lugares de las escrituras que se debe hacer y no hacer en sábado para beneficio del hombre. Le añaden cosas y entonces llega el momento en que uno dice, oye, pero soy más feliz en tres semanas que en sábado. Porque si no puedo hacer esto, si no puedo hacer lo otro, si no tengo que hacer esto, si tengo que hacer lo otro. Entonces él está diciendo, oye, primero es la felicidad del hombre. El propósito del sábado es acordarte de tu creador que creó los cielos y la tierra. Y tú descansar física y mentalmente y conectarte con Dios y ser feliz con tu familia. Date una buena comilona. Pásalo bien. Ese es el propósito. Luego, ¿que hay pautas? Pues sí, hay pautas. Si en el Shabbat no puedes comprar ni vender, que eso es bueno para ti. No gastas dinero ni tienes dolores de cabeza. No haces negocios. Pues sí, diría una buena pauta, pues cuando salgas de casa a pasear no lleves dinero. Pero eso es una pauta, no es un mandamiento. Si una persona tiene 85 años y quiere llevar poco dinero por si necesita coger un taxi, pues sí, que lleve dinero. Pero lo que está diciendo es que no hay que poner el carro delante del caballo. ¿Qué hacer y qué no hacer en Shabbat? Pues si quieres guardar algunas tradiciones, como lo de las velas, pues lo de las velas en ningún lugar dice que tengas que prender dos velas. Hay gente que prende tres o cuatro. Pues es por lógica. María también las prendía porque no se inventaron las bombillas hasta el siglo XIX, ¿verdad? No te vas a pasar el mejor día de la semana, la mejor comida, que viene toda la familia, que vienen amigos y vas hasta los curas. Porque Moisés dijo que no puedes prender fuego. Pues ¿qué hacías? Un rato antes de que empiece el Shabbat prendes las velas. Es que es de lógica. Si luego tú le ves ahí un sentido esotérico, pues bueno, los cabalistas, pues no sé, ¿no? Eso ya tienes que pensar. Haz de cuenta que, por ejemplo, los careitas ellos solo reconocen las escrituras como mandatos para el sábado. Mientras que los rabínicos, pues ellos consideran que aparte de las escrituras también es Torah, el Talmud, el Mishnah, el Shohan Arush, todos los libros rabínicos. Entonces, claro, ellos le añaden muchas cosas que algunas pueden ser buenas, algunas pueden ser malas, pero lo consideran como mandamientos. Pero, de todas formas, no hay dos personas que los consideran iguales, porque lo que tiene bueno el Talmud es que en un lugar uno dice sí y al siguiente otro dice no, y en otro dice los dos tienen razón. Y otro sale y dice no, ninguno de los tres tiene razón. Se aceptan las contradicciones y al final cada uno, pues, hace lo mejor que se pueda. La mejor regla, yo diría, es algo que leí, pero no recuerdo dónde, que dice que hasta dónde debo guardar todos los preceptos. Dice hasta dónde no sean un incordio para ti y para los que están contigo. Entonces, también tienes que mirar cuál es tu situación. Si tu esposa, pues, no guarda el Shabbat, muchos judíos casados con gentiles, entonces, ¿ahí qué haces? Tienes que vivir en armonía con esa persona, no haberte casado con una gentil, ¿no? No hacer que el Shabbat sea un incordio. Entonces, por eso que dice, y no el hombre por causa del Shabbat. Pero fíjate después que dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día Shabbat. ¿Puede Dios ser Señor de algo que no existe? Acordemos lo que le contestó Jesús a los saduceos. ¿Puede ser Dios, Dios de muertos? Cuando ellos decían, pues, que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Y dice, no, Dios no es Dios de muertos. ¿Puede ser Dios, Dios de algo que no existe? ¿Que está abolido? Fijémonos en este detalle. Éxodo 16, 21, 26. Hablando del maná, dice, y lo recogían cada mañana. Cada uno, según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derrecía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación, vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo. Mañana es el santo Shabbat. El Shabbat consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardado para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni a Dios. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día Shabbat. Para el Señor, hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de Shabbat, que en él no se hallará. Él les había dicho que cada día cogieran el pan de cada día, por así decir. El maná de cada día. Que no cogieran maná para mañana, porque Dios proveerá para el día de mañana. Entonces cada día cogían. Pero el viernes recogieron el doble. Porque dijeron, mañana es Shabbat. Mañana no voy a salir a recoger. ¿Qué vamos a comer? Pero claro, ahí estaban desobedeciendo lo que Moisés les había dicho. Entonces enseguida les fueron y dijeron a Moisés. Oye, hemos recogido el doble, porque mañana es Shabbat. ¿Y qué dijo Moisés? Pues muy bien hecho. Y no cocinéis mañana. No solamente no recojáis, sino no cocinéis. Sino que hoy preparadlo, hoy coger el doble. Los viernes cogeréis el doble, cocinaréis el doble. Porque mañana no vais a cocinar. Pero entonces fíjate, había gentiles entre ellos que también estaban haciendo eso. El caso es que ellos todavía no habían entrado en el Sinaí. Los diez mandamientos no habían sido dados. Y ella les dice que guarden el Shabbat. A unos que ya estaban guardando el Shabbat sin que él se lo dijera. Un tiempo después, entraron en el Sinaí y les dio los diez mandamientos. En Éxodo 20, acuérdate del día Shabbat para santificarlo. O sea, acuérdate del Shabbat. Y no es solamente acuérdate, sino acuérdate toda la semana. Toda la semana piensa, voy a prepararme para el Shabbat. Ves unos chocolates especiales. Te los comes y dicen, no, los guardaré para el Shabbat. Porque viene la familia, porque es el Shabbat. Entonces, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, para separarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es Shabbat para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Extranjero, que eran gentiles, que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y cesó de crear en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día Shabbat y lo separó. Ya de antes la gente estaba guardando el Shabbat. De hecho, todos los diez mandamientos se guardaban antes. Porque lo que pasó en el Sinaí fue un pacto. No es que antes de ese pacto pudieran robar, cometer adulterio, matar. De hecho, justo antes de los diez mandamientos, habían hecho un ídolo. Y Dios los castigó, se enfureció. Y todavía no les había dado los diez mandamientos. Porque esas cosas ya venían de antes. Aquí es que sellan el pacto. Entonces, lo mejor que yo creo una persona puede hacer es buscar una concordancia bíblica. Porque hay mucho sobre el Shabbat y buscarlo. Y cada uno, pues, reflexionar y ver en qué medida y cómo puede hacerlo. Evidentemente, cuando llegas al Nuevo Testamento, si tú te fijas bien, los primeros discípulos todos guardaban el Shabbat. Incluso fíjate en este detalle en 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieras designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, evidentemente que se paraban el Shadaká el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque en Shabbat no se hace Shadaká. En la sinagoga está la caja para el Shadaká. Nadie pone nada en Shabbat porque no es el día para hacer transacciones económicas. No es el día que te pones a calcular cuánto he ganado esta semana, si me ha ido bien, si me ha ido mal. Bueno, voy a dar a los pobres esta cantidad. No, eso, el lunes, dice, bueno, la semana pasada obtuve ganancias, no obtuve ganancias y total, lo que voy a separar para los pobres, en este caso los que están en Jerusalén, mi Shadaká será tanto. En Shabbat no haces números. De hecho, estrictamente hablando, a lo mejor los judíos en Shabbat no cargan ni tan siquiera un bolígrafo porque no escriben, porque sería crear cosas. En la Escritura no se hace en Shabbat. Y Dios, el séptimo día, no dijo nada, escribió. Yo sé que hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que mucha gente las interpreta como que Jesús abolió el Shabbat. No, no lo abolió. Lo que dijo fue la lógica. ¿Puedo sanar un enfermo en Shabbat? Pues claro que sí, es que Moisés lo dijo. Lo que dijo Moisés, que si en Shabbat se te cae un buey, que vayas y lo saques. No dejes el buey ahí toda la noche hasta el día siguiente, pobre animal. Y habla de un buey, no de un cabrito. Un buey tienes que ir con alguien que te ayude. Es por lógica. El Shabbat fue creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Entonces, todos esos lugares donde en los evangelios habla del Shabbat, lo que se está diciendo es interpretando cómo se debe guardar el Shabbat. Porque una de las dificultades es, bueno, y en esta circunstancia concreta, ¿está bien o está mal? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Me pongo una quipa o no me pongo una quipa? Moisés no llevaba quipa. Las quipas se crearon en la Edad Media. Pues tú verás, ¿no? Si quieres hacer unas tradiciones, las haces y no, no. Eso es diferente, ¿no? Pero básicamente es uno va a las Escrituras, mira lo que pone y acordémonos de esa frase que me parece maravillosa. ¿Hasta dónde debo guardar los preceptos? Hasta donde no sea un incórdio para ti y para los demás. Porque el Shabbat es un día para disfrutarlo. Gracias.